¿Te acuerdas de mi vida? Qué hermosos momentos, vivimos felices, juntitos los dos, eran tan hermosos, que olvidar no puedo, tan bello es querernos. Bendito sea Dios, eres tan sencilla, tan noble y sincera, eres un regalo que el cielo me dio, estando a tu lado. Soy niño pequeño, que vive entre brazos, buscando calor, estando a tu lado. Soy niño pequeño, que vive entre brazos, buscando calor. Gozando la vida, fue pasando el tiempo. Y bellos recuerdos, cubren ese ayer, pero de querernos, jamás me arrepiento. Porque de quererte, no me cansaré. Tú me cautivaste, por tierna y sencilla, y hoy como una madre, un ejemplo sos. Mujer de mi vida, mi reina querida, mientras tenga vida, te de querernos yo. Mujer de mi vida, mi reina querida, mientras tenga vida, te de querernos yo.